Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que a Gerald Pique lo sigue marcando su separación de Shakira, el ex jugador del Barcelona fue comidilla de la prensa rosa este jueves por cuenta de su cumpleaños y el del artista colombiana, toda la prensa en España y en todo el mundo le siguen los pasos al ex de Shakira y a su novia, en un comienzo se decía que la pareja llevaba pocos meses pero algunas fuentes afirman que ya cumplieron el año, lo último que se ha comentado es que estarían tan seguros de su amor que Pique y Chia se casarían, también se ha especulado que ella podría estar embarazada, luego se supo que Clara Chia había tenido un ataque de ansiedad y que había sido internada en un hospital, que esta crisis había sido por culpa de la cantante colombiana por mencionarla en repetidas ocasiones en su última canción, pero ese rumor fue desmentido por el paparazzi Jordi Martín, que dijo que la crisis de ansiedad de Clara no viene por la canción de Shakira, que es algo más grande, es una bomba a nivel mundial, la joven española fue vista y fotografiada con el ex jugador del Barcelona, en dichas fotografías podemos ver a la pareja dentro de la camioneta negra de Pique, en ella se puede ver a la joven con su cabello largo, suelto, igual que el cabello de Shakira y por si fuera poco Clara lleva gafas grandes de sol, igual a las gafas que usa Shakira, la joven quiere imitar a Shakira en todo pero no le llega ni a los talones, que piensan mis amigos y seguidores, déjame saber tus comentarios y 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